Hola comunidad de Greenfield, soy Super Intente Galvan aquí con ustedes del Instituto Escolar de Greenfield con su mensaje para esta semana. Primeramente quiero compartir con ustedes que solamente tenemos una semana y medio de clases para terminar este año. Este año fue fantástico de celebraciones, de los éxitos de sus niños, de nuestros estudiantes y también todavía tenemos muchos planes para terminar el año fantástico y entrar en un campamiento de verano. Por favor, si ustedes quieren que sus niños sigan leyendo y recibiendo instrucción durante el verano, por favor, llaman a las escuelas, a las oficinas, con los maestros de sus niños para que podamos traerlos a las escuelas. Y es un campamiento, también académicas, pero también mucha diversión para ellos. Por favor, mándamelos, mándenlos a la escuela. Aquí vamos a estar para ayudar a los niños durante el verano. También tenemos muchas celebraciones de niños entre maestros y las escuelas con promociones y actividades. Por favor, llaman a las oficinas para más información. También este es el tiempo para terminar los exámenes del estado para ver cuánto sus niños aprendieron este año y también un examen que se llama I-Ready. En este momento los niños están tomando, terminando este examen para también terminar muy fuerte y empezar igualito con nuevos maestros para saber exactamente los servicios que ellos necesitan cuando entramos en el primer día de la escuela del próximo año. También quiero compartir con ustedes, tenemos un anuncio de dos administradores que cambiaron a la Vista Verde Middle School. La directora nueva que va a ir allá a Vista Verde para el próximo año se llama Miss Verónica Hernández, una directora fabulosa. Y ella está lista para aprender todo lo que está haciendo allá y llevar la escuela a un nivel avanzado. So, muchísimas gracias a la Miss Hernández. Y también con ella la va a llevar a Miss Dutter Shelley, es la subdirectora en este momento en la Merichapa. Y ella también va a acompañarla a la Vista Verde para ayudar a las lecciones y todo lo que vamos a tener en la Vista Verde para el próximo año. Somos alegres, emocionados y también listos para trabajar con los padres en cada escuela. So, por favor, pueden participar en el School Site Council, el PTA, ELAC y mucho más. Eso es mi mensaje para ustedes para esta semana. Que pasen un excelente fin de semana de tres días. Es el día de memorial. So, no tenemos clases este lunes que viene. Y a ustedes, muchísimas gracias por dejar a nosotros trabajar con ustedes y que dejar a Greenfield Unions con ese ser parte de sus vidas. Muchísimas gracias. Gracias. Y hasta pronto. Adiós.